No me bastan mil palabras a decirte Lo que guardo para ti en mi corazón Me alcanzaría la vida para amarte sin medida Eres tú lo más lindo que me pasó Y la gente siempre habla por hablar Me ha contado que yo soy solo un don Juan He tenido mil amores que ando de pica flores No hagas caso a ti, te quiero de verdad Soy... Si supieras que no soy dueño de mí Mi alma ya te pertenece a ti Con tus besos me atarantas, eres mi media naranja Te encontré y no voy a dejarte ir No me faltan mil detalles y caricias En mi canto yo te explico mis sentidos Que te extraño, que te quiero Que vivir sin ti no puedo Amorcito, me haces falta pa' vivir 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 Amorcito, me haces falta pa' vivir